Nadie sabe exactamente lo que quiere Rusia. Yo creo que Rusia tampoco sabe lo que quiere. Esto pudo haber sido un acto impulsivo que prepararon escenarios, pero el escenario más drástico que ni siquiera las élites que lo prepararon militares, etcétera, de seguridad de Rusia, pensaron que Putin iba a ejecutar. Porque Rusia es impredecible no solo para afuera, sino también ellos mismos se sorprenden de las cosas que ellos hacen. Rusia es neurótica. Yo escribí todo un trabajo que se hizo muy popular sobre comparando la actuación de Rusia en el extranjero con lo que es la personalidad, el efecto de personalidad llamado el fronterizo, el Borderline Personality Disorder. Es idéntico, es increíblemente idéntico, pero bueno. Entonces Rusia es impulsiva en cosas que la dañan a ella. Y un ejemplo que te puedo decir, o sea, un Berishkov se llamaba. Berishkov me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Yo lo conocí en el 91, creo. Vino, menos, 90. Vino a mi universidad ya muy viejo. Fue el traductor de Stalin. Entonces él conocía a Stalin íntimamente y se les olvidó matarlo a Berishkov. Muchos de los demás no sobrevivieron, ¿verdad? Pero Berishkov dijo Stalin confió en solamente, o sea, Stalin era hiperparanoico, creaba enemigos donde no existían y mató a muchísimos oficiales, los mejores oficiales del ejército soviético. Y dijo él confió en una persona en su vida y esa fue Hitler. Eso te dice el estado de la mente del gobierno ruso, especialmente cuando hay una autocracia personalista, como existió bajo Stalin y como existe ahora. De hecho, es la nueva teoría política que Putin ya gobierna Rusia solo, porque aún bajo Khrushchev, bajo Brezhnev, etcétera. Incluso, obviamente, bajo Gorbachev, pero aún cuando la Unión Soviética era una dictadura y totalitaria, etcétera, no es enteramente correcto, porque Brezhnev tenía que lidiar con varios sectores. Había un politburo, ¿me entiendes? No, había otros, Kosygin, etcétera. Pero con Putin no. Y eso se ve claramente en la televisión, en esa mesa muy larga, en el búnker ese, bueno, palacio de San Catarina, en el Kremlin, donde se están sentando al otro lado de esa mesa ridículamente larga sus gentes y aún ellos se les ve en la cara la preocupación de lo que está haciendo este señor, ¿no? Ya no es como antes. Entonces, pues Rusia ya es gobernada por un hombre, igual que bajo Stalin, y este hombre es totalmente paranoico. Yo acabo de escribir todo un ensayo que está trending en las redes sociales, en Ucrania, en Rusia, un artículo en ruso, de hecho, sobre psicoanalizando un poco a Vladimir Putin con una teoría que nadie había usado antes. Es muy preocupante. Y la segunda cosa que preguntaste antes, Tamara, ¿por qué el Occidente no se involucra? ¿Por qué el Occidente? O sea, uno puede contestar eso de varias formas, ¿no? A mí me gusta pensar lo que dijo Winston Churchill, que Estados Unidos no vino a su rescate sino hasta después de dos años, o sea, horrible, después de que los japoneses atacaron a Pearl Harbor. Pero Churchill estaba solo y también decía, pero soy el único que estoy peleando contra esta masa llamado el Tercer Reich, que ya ha capitulado lo que él llamaba antiguos y famosos estados, uno por uno, Francia, Bélgica, Holanda, ya habían caído todos y Churchill pidiendo, rogando ayuda y, y este, ¿cómo se llama? FDR, o sea, Roosevelt no, no le mandaba, le mandaba algo de ayuda, inteligencia, armas, pero no se involucraba hasta lo de Pearl Harbor, ¿no? Churchill tuvo, y eso que era mitad americano, dijo, los americanos, uno puede confiar que los americanos siempre harán lo correcto, pero después de intentar todo lo demás, ¿no? Entonces el defecto de esta superpotencia llamada Estados Unidos es que no actúa como una superpotencia, ¿no? En el fondo rehuye de conflictos hasta que ya están tan candentes que no, después no sabe qué hacer. Dos, Estados Unidos ya aprendió que no es fácil, este, es fácil derrotar, este, dictadores imponer, digamos, pero no, su ejército destruirlos, pero no es fácil estabilizar un país, eso lo aprendieron, pues, en Afganistán, este, en Irak, etcétera. O sea, Estados Unidos antes tenía la experiencia de haber invadido y destrozado al régimen de Toyo, este, en Japón y hacerlos firmar una capitulación total y después reconstruir Japón bajo una nueva constitución. Pensaron que iba a ser como desnazificación en Alemania, donde impusieron, pues, un nuevo, cuatro zonas, ¿verdad? Después unieron Alemania Occidental bajo una sola zona, bajo un gobierno militar americano que después se lo cedieron a Adenauer, etcétera. Pensaron que iba a ser así, más o menos, ¿no? En Irak y en Afganistán. Luego los americanos ahora están más, o sea, más renuentes que nunca de involucrarse en una operación militar extranjera. Por eso tratan de utilizar todo tipo de métodos no militares que aún así no hay mucho enfoque. Por la siguiente y tercera razón, Tamara, que antes Estados Unidos sí reaccionaba y sí mandaba a morir a sus jóvenes, a Vietnam, etcétera, a Corea, porque había una teoría, la de famoso George F. Cannon, durante el containment, o sea, contener la amenaza comunista. La Unión Soviética se veía como una amenaza existencial hacia Estados Unidos, especialmente después de que Stalin desarrolló la bomba atómica en el 48. Entonces, pues, Estados Unidos necesitaba, pues, reconfigurar toda su política exterior para contener la amenaza soviética. Y si había un brote, una espora de repente caía en un lugar y brotaba, Estados Unidos siempre intervenía militarmente, porque se pensaba que de ahí iba a haber un efecto dominó. De Vietnam, Tailandia iba a caer, bueno, tuvieron razón en que Camboya, Capuchea y Laos, pero iba a caer Tailandia, iba a caer, ¿me entiendes? Toda esa región. Aliados americanos, Indonesia iba a caer, etcétera. Y después se iban a echar sobre Australia. No sabían, o sea, la teoría de Kennan, pues, no sabían lo que implicaba. Este, entonces, pues, Estados Unidos estaba dispuesto, ¿no? Pero ahora, después de que se colapsó el comunismo de una forma tan total, o sea, en el 99% del mundo donde existía el comunismo como tal, este ya no existe, ¿me entiendes? Entonces, Estados Unidos está acostumbrado ahora a pensar que si uno más o menos lo toleran, más o menos esperemos, al menos de que ya sea una amenaza al homeland, a Estados Unidos en sí, hay que dejar que ellos se desgasten solos y se caigan. El problema es que muchas veces no sucede, no ha sucedido en Cuba hasta la fecha. En Venezuela, ¿cuántos años ya lleva el régimen este? Desde el 99, ya 23 años, etcétera. Entonces, bueno, pues, esa es la estrategia de Estados Unidos y pedirles que intervengan directamente en una operación militar o algo así es muy difícil, incluyendo, o sea, ahora en Ucrania, porque ahora es un caso sui generis, ¿verdad? Este, porque Rusia es una potencia nuclear, entonces no, Estados Unidos no se va a meter. Aunque sí han llegado muy lejos, nadie pensó que Biden iba a llegar tan lejos. Qué bueno que lo hizo con el SWIFT, junto con los alemanes, con el gasoducto, etcétera. Este, sí están destruyendo la economía rusa que no se va a recuperar en años, pero aún así desde el, desde el, o sea, Putin ha hecho las cosas tan mal que la economía rusa no ha crecido en ocho años. O sea, está totalmente estancada, lejos del Putin del 2000, 2001, 2002, cuando tenía brillantes proyectos económicos liderados por mi buen amigo Andrei Hilarionov, el arquitecto del renacimiento económico ruso, precisamente por el flat tax y una bola de otras cosas que hizo Putin con el poder político que tenía. Ese Putin ya desapareció, ahora es un monstruito ahí encerrado en el Kremlin que nada más escucha sus propios consejos, es altamente paranoico y se cree una víctima de conspiraciones extranjeras, etcétera. Es un caso bastante gacho. Y fue buena idea cerrar los reactores nucleares en Alemania por Angela Merkel, ¿no? Un error terrible, o sea, cuando uno ve este tipo de decisiones, uno entiende por qué los alemanes empezaron dos guerras mundiales, ¿no? Este, Francia por lo menos tiene, creo que el 80% de autosuficiencia no necesita el gas ruso porque tiene sus plantas nucleares y van a construir más. Pero Alemania, eso que decir no, porque no es bonito, etcétera, aunque la energía nuclear es limpia, no produce casi nada de carbono, etcétera. Y además estratégicamente, o sea, al parecer esta Angela Merkel a veces parecía que trabajaba para los rusos o algo, no sé qué le sabían desde sus tiempos en Alemania del Este. Pero una cosa que de la que surgió ahorita, habló Carlos, ¿qué va a ser esto de Rusia? Eso no nos hemos metido, dos minutos, o sea, acabo de poner algo en Facebook sobre esto, o sea, esto le va a venir muy bien a Rusia también a largo, mediano plazo, porque entonces los rusos se van a dar cuenta que, o sea, son el oprobio del mundo, etcétera, las élites a Putin ya no le importa, como mencioné, pero Putin posiblemente, uno nunca sabe, ¿no? Muchas veces los dictadores sobreviven una humillación militar, una humillación oprobio del occidente, vean a Saddam Hussein después de una derrota total en el 91, en la primera guerra del Golfo, ahí estuvo hasta que los americanos volvieron a invadir, ¿no? Y esta vez sí fueron por él. Uno nunca sabe, pero lo bueno es que Rusia también está despertando, ¿no? Entonces esto, de hecho hay sovietólogos, mi amigo Bob Orton, que dice que esto puede colapsar al Estado ruso al tal grado que Rusia sea cinco países diferentes, imagínense eso, ¿no? El problema es que no sabemos, porque eso lo menciona Putin en su pseudo-autobiografía, ¿no? Spierva Litsa se llama, de la primera persona, o sea, este, entonces él habla porque él se embellece y dice sí, a mí no me aceptaron al primer directorio de la KGB precisamente por eso, porque no, porque soy muy impulsivo, ¿no? Eso le gusta a los rusos. Por eso Putin sigue siendo un misterio. En defecto los, o sea, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos del occidente todavía no lo entiende muy bien. Mi amiga Fiona Hill, que fue la directora de Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional de Trump, escribió un brillante libro llamado Case Officer en el Kremlin, Putin, etcétera. Y ella, pues, habla de muchas cosas muy interesantes sobre Putin, pero no se acercó a una teoría que yo desarrollé simplemente por mi experiencia familiar, ¿no? Este, mis padres, los dos, mi mamá, Paz Descanse, murió exactamente hace 12 años, hoy. Este, era profesora de psicología, como mencioné antes, mi papá escribió varios libros sobre psicología, incluyendo uno psicoanalizando a Freud. Entonces, yo crecí en casa con dos grandes psicoanalistas. Y una cosa que hacían, pro bono, era ayudar a homosexuales en el closet, homosexuales hombres, con grandes neurosis, agresividad, etcétera, porque vivir bajo ese estrés de ser un gay hombre en un país poco tolerante como en México de esa época, ahora es mucho mejor, ¿no? Y la Rusia, que siempre ha sido súper homofóbica, o países árabes, etcétera, nacer como un gay hombre, es horrible, ¿no? Entonces, yo conocía a muchos de estos que venían por algo que habían leído sobre lo que escribía mi papá, o lo que enseñaba mi mamá en la universidad, venían y les pedían ayuda, ¿no? Yo tengo una familia, etcétera, pero también tengo esta otra vida paralela. Son, es Vladimir Putin. Entonces, ¿cómo se llama? Una cosa que notó mi padre es que estudiando a Carl Jung y no solo a Bergler, Bergler, que fue el principal experto sobre cómo tratar las neuropatías de los pobres gays en el closet, porque los pobres sufren horriblemente, él lo hizo 30 años, él fue estudiante directo de Sigmund Freud, Edmund Bergler, en Austria, y él en Nueva York y en Austria tenía, de hecho, una práctica para tratar a los pobres gays que venían y le decían ayúdeme, doctor, porque esas siempre son las primeras palabras que dice un gay estresado a un psicoanalista, por favor, ayúdeme, doctor, a ese grado. Y el promedio de vida de ellos es 5 años menor, por cierto, tanto estrés, 5 años menor a los hombres que no esconden su sexualidad, ya sea gay o ya sea, como se llame, heterosexual. O sea, la gente que está abierta y no esconde y no tiene una vida paralela vive lo mismo, pero los gays que esconden viven 5 años menos, así de neuropatía, los pobres, ¿no? Entonces, pues, mi papá notó una cosa hablando con ellos, que están obsesionados con el arquetipo del veneno. Muy interesante. Y de hecho, él escribió un libro, lo estoy viendo ahora mismo, entre mis libros, ¿no? Sobre eso y cómo en los casos que él analizó, Bergler, eso nunca lo detectó, por cierto, Edmund Bergler, que los trató 3 décadas y obviamente muy gay afirmativo, como quien dice, ¿no? Él los estaba ahí para ayudarlos, pero él usó las teorías de Freud, del psicoanálisis, para ayudar a los gays en estrés y escribió dos libros brillantes, brillantes. Y él habló de que había 13 características que distinguen a los gays en el clóset y sus neuropatologías, sus psicopatologías más bien. Y Putin cabe dentro de 11 exactamente. Los otros dos no sabemos porque son cosas que él está pensando, sintiendo, cosas que no sabemos. Pero Putin, o sea, lo podemos decir con alta certeza. ¿Y cuál es la, digamos, las consecuencias? Es que estas gentes viven en un mundo donde ellos son la víctima y que tienen todo el derecho de vengarse de la sociedad que tanto los humilló desde la pubertad. Entonces, por eso mi artículo que publiqué recientemente se llama El verdadero blanco, es el target, ¿no? El verdadero blanco de Putin, de sus agresiones, no es Ucrania, es Rusia. Putin está tratando de destruir a la Rusia, como él la entiende. O sea, Rusia es Ucrania, es Rusia, es Belarus, es lo que la Unión Soviética, la sociedad rusa que tanto lo humilló desde la pubertad. Este y posiblemente por eso, por eso no entró al primer directorio de la KGB, que es mucho más glamoroso y por eso Putin resentido. Básicamente nunca fue un espía, fue básicamente un oficial en la Alemania del Este, etcétera. Un case officer, como quien dice. Putin es una persona altamente resentida contra la sociedad que lo humilló. Su venganza última es destruir a Rusia.